El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que el nivel de tensión en la península coreana es muy peligroso y un pequeño incidente puede desatar una situación incontrolable. Ban Ki-moon aseguró estar muy preocupado por el desarrollo de los acontecimientos en la zona. Además pidió a Corea del Norte que frene las provocaciones. El secretario general, que nació en Corea del Sur, hizo estas afirmaciones tras entrevistarse con el Papa Francisco en el Vaticano. Bueno, y el gobierno de Japón desplegó misiles interceptores en Tokio como precaución ante un eventual ataque norcoreano. Dos baterías de misiles Patriot se encuentran en el centro de la capital y otras dos son preparadas en bases militares de la región ante el posible lanzamiento de un proyectil desde el norte. Japón advirtió que en ese caso derribará el misil. El gobierno de Irán comenzó las operaciones en dos minas de uranio y una de plata en el centro de ese país. El anuncio fue hecho por el presidente Mamu Ahmadinejad durante una ceremonia por el Día Nacional de la Tecnología Nuclear que conmemora el inicio de las actividades de enriquecimiento de uranio en ese país. En Kenia, Ujuru Kenyatta fue investido como cuarto presidente de ese país en una multitudinaria ceremonia celebrada en el estadio de Kazarani. El nuevo mandatario de 51 años juró el cargo luego de ser ratificado como vencedor de las elecciones el pasado 4 de marzo. En Serbia, al menos 13 personas murieron durante un tiroteo en las afueras de la capital. El hombre de unos 60 años asesinó a 6 hombres, 6 mujeres y un niño. Además, hirió a su esposa. Un funcionario del Ministerio Interior aseguró que los cuerpos de familiares y amigos del atacante fueron encontrados en 5 casas. Los motivos del suceso se desconocen.